Sandra Sabatés presenta, junto a Wyoming cada noche de El Intermedio y es toda una estrella de televisión. ¿Pero quién? ¿Es ella realmente? ¿Cuál es su biografía? Comencemos por el principio. Sandra Sabatés nació en 1979 en la localidad catalana de Granollers. Acabó en el periodismo pero en su infancia ella tenía otra meta. Quería ser meteoróloga. El destino la... Condujo a otros territorios. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y enseguida dirigió su carrera. Profesional hacia la televisión. Trayectoria profesional comenzó detrás de las cámaras en la televisión local del Hospitalet y trabajó en producción. De Canal Sur, en 2005 dio el salto a TV en Cataluña y, dos años más tarde, se hizo, con un puesto. En la sexta, antes de hacer su primera aparición en El Intermedio en 2012, donde supliría a Beatriz Montañez, presentó los deportes. E informativos de la cadena en compañía de Sara Carbonero, el premio Ondas en 2018 fue la recompensa a su desempeño. Como comunicadora, que se sumó a dos galardones más, el CIMA TV Festival de Vitoria y el premio Meninas, ambos. Por su sección Mujer tenía que ser, en la que Sabatés da visibilidad a la realidad machista sufrida por las mujeres. Periodista feminista el 2018 fue un año lleno de alegrías para la presentadora, que en noviembre presentaba su primer libro, Pelea como Una chica, con este, y en colaboración de la ilustradora Ana Juan, que ha llegado a colaborar con The New Yorker, Sabatés, se sube a la, necesaria, ola feminista del siglo XXI. Remontándose, así, a los orígenes de la lucha con las Historias de una treintena de mujeres trabajadoras en un mundo liderado por hombres La presentadora no ha dudado en pronunciarse Sobre temas como la gestación subrogada, manifestando que prácticas como esta llevan a la transformación de la figura femenina en Un producto de mercado, hasta la fecha, Sabatés acumula más de 95.000 seguidores en Twitter, y casi 40.000 en Instagram No obstante, la presentadora se muestra discreta a la hora de dar detalles sobre su vida personal a los medios La prensa la relacionó con David Haner, actor protagonista de la serie Águila Roja, también de Granoyers, lugar en el Que se conocieron Sin embargo, parece que la relación entre la presentadora y el actor es cosa del pasado Fue, con otro hombre, de nombre desconocido, con quien Sandra Sabatés acudía a la última edición de los premios Ondas A él, dedicaba con cariño el galardón Apuntes todos estos de la vida de Sandra Sabatés, una comunicadora que aún tiene mucho Que decir, además, el alegato feminista de Sandra Sabatés Fotos G3 y A3 Media Let's Blockades